El gobierno de la Unidad Popular en Chile, una época que aparte de todos los errores que podían aprovecharse, significó entender que obreros y estudiantes éramos lo mismo, éramos iguales. En un país en que las diferencias sociales son tan marcadas, en Chile se logró vivir en ese momento una unidad real. Habrá tres poemas motivados precisamente por el recuerdo. El primero, recordando al presidente de Chile, Salvador Allende, titulado yo le dije al presidente compañero, que está en la página 2 del proyecto de estudio entre ustedes, supongo que no necesita gran explicación, pero me gustaría centrar la atención en el descubrir cómo a unas personas les podíamos llamar compañeros y a otros no. Era muy difícil. El segundo poema evoca mi tiempo de juventud, de la página 6, que es la calle con patria. Evoca, como decía mi tiempo de juventud, y un tercero dedicado a la ciudad de Abad al Paraíso, que aunque no me vio nacer, sí significó mucho en mi vida, ya que estudié allí, viví allí, y pasé muchas historias en ella. Es una ciudad portuaria sobre cerros y fue una parte plana muy estrecha frente al mar. Yo le dije al presidente compañero, el recuerdo del compañero presidente Salvador Allende. Yo le dije al presidente compañero, y era el presidente de mi país, el mismo al que otros en foros internacionales llamaban señor presidente de la República de Chile, y al ministro le dije compañero, y al diputado, de izquierdas por supuesto, al senador, al alcalde. No les dije excelencia, ni siquiera señor, simplemente compañero. Qué bonita palabra, compañero. Caminar juntos, en compañero, ir con otros, romper barreras, acercarnos, acortar distancias, eliminarlas, abrir caminos nuevos, avanzar. Y al conductor del curso, y al serrajero, al que hace el pan, al que barra en la calle, también les dije compañeros. No al militar, quedaba mal, no se usaba ni era pertinente, se les llamaba mi teniente, ni al señor pura, ni al obispo. Es curioso, es curioso, qué fácil resultaba decir compañero presidente, y qué difícil y forzado decirle compañero al almirante, o llamarle compañero al cardenal. No se podía, o tal vez no correspondía. Para decirlo, había que sentirlo, comprenderlo, había que caminar juntos. Avanzar, abrir caminos nuevos. La calle fue mi patria. La calle fue mi patria y mi bandera. Allí donde tejí mis convicciones. Donde aprendí la lucha, la protesta, la camisa manchada, la quema de banderas. El humo, el gas, las piedras, las bombas molotov, las barricadas. La calle fue mi patria y mi bandera. Allí aprendí el sentido de la palabra compañero. Allí sentí la rabia, la injusticia. Allí el dolor, la lágrima caída, el golpe, el militar ensayo. Allí la unión de obreros y estudiantes. Allí, codo con codo, tratando de empujar la historia, derribando murallas, construyendo el futuro, soñando a manisteres y sembrando rimaveras. La calle fue mi patria y mi bandera, pero las hojas caen y las flores se secan. De gris viste el paisaje y el andar se hace lento. El invierno ha llegado y la lluvia me encuentra, ahora aquí, tan lejos, recordando el pasado y en la acera. Valparaíso, y no puedo volver, Valparaíso, a recorrer tus calles nuevamente. Tendré que contemplarte desde lejos, verte en fotos, en vídeos, acaso revivirte en el recuerdo. Allí donde la línea recta ya no existe, donde todo es oblicuo o inclinado, donde las calles suben y las aceras bajan. Como un hijo adoptivo, sin domicilio fijo, que estuve algunos años caminando. Ciudad con ascensores y escaleras, triángulos superpuestos, habitáculo de la geometría incomprensible, calles inclinadas, casas colgando, colgando como ropa tendida, colores desteñidos, sueños inacabados, historias inconclusas, perros callejeros, con niños vendedores de periódicos, volantines y troncos. Y al otro lado, el mar. Cierro los ojos, y los recuerdos vienen. El viento está soplando, y entonan los ratones de los techos que giros de dolor. Se aproxima la lluvia, el norte se ve claro y el sur se pone oscuro. Las calles se vacían, la gente corre. El viento barre las últimas huellas que quedan del otoño. Los perros se refugian, caen las primeras gotas, y apuramos el paso para seguir subiendo. Las sopaipillas hacen menos triste la tarde, y el mate parece apaciguar el frío del invierno. Afuera cae el agua, el cielo se desploma, llueve. Al calor del bracero, miro por la ventana, y la lluvia entorpece la mirada. Lloran los vidrios. La ciudad se ha escondido, y un paraguas raído protege al transeúnte que corre para llegar a casa. En la parte más alta, el viento se cuela en las mediaguas. Hace frío. Corre el agua por calles quebradas. Aquí, la geometría ha perdido su nombre. Equilibrio imperfecto. Plásticos y latas protegiendo las puertas. Impinadas laderas. La acera se insinúa. Las botas dejan huellas en el barro. Escondidos los perros. Y la tristeza de la lluvia invade los caminos y las casas. Todo sigue igual. Nada ha cambiado. La tarde se ha vuelto gris. La lluvia lo invade todo. Abierta a la bahía, a la esperanza, a que mejore el tiempo, a que el futuro venga. Y al otro lado, el mar. Hace algún tiempo, tuve que darle un recital en una ciudad no muy lejos de aquí. Y es la que de verdad yo me sentía fuera de lugar. Todo elegante, distinguido. Se notaba que en esa ciudad lo más probable es que no hubiera barrio marginal. Fue de allí donde salió el poema que está en la página 2. cada cosa en su lugar. Y el segundo poema que escucharemos pretende denunciar la sociedad en que vivimos, los distintos niveles. ¿Cómo observamos desde afuera la reducción que existe? se llama La Primera Función. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. En cada sitio lo que corresponda. No hay libros de poemas en la consulta de un periclista. Ni se cuentan tristes de monjas en los atrios de los templos. No se detalla una operación de amigdalitis en una comida de una boda. Ni se comentan los pormenores de un penalti en la misa de un infierno. En cada sitio lo que corresponda. Hablar del tiempo en la escalera y en la calle de lo cerca que están ya las vacaciones de lo bien que se conserva. Este verano iremos a la rioja como si al vecino le importara dónde vamos. Así es la vida y así hay que llevarla. Cada cosa en su lugar. Hoy día he tenido que viajar a una ciudad vecina de aquellas que no tienen valladas marginales. Alto standing Tiendas exclusivas Jardines suntuosos Ferros de raza noble Gatos de sangre azul Césped recién cortado Tóferes y marotones Copias y bonitos blancos Rubias naturales Ojos azules Restaurantes caros Relojes de buco Coches de privilegio Elegantes de adopción Ricos de origen Y yo Desentonando Comisilla de ruedas Árbol semisejo Hojas caídas Y el chaleco gastado Cada cosa en su lugar No hay libros de poemas En el consultorio Primera función Faltan ocho minutos La función va a comenzar Actores preparados Apuntador en su sitio Ayudante de dirección nervioso El público Impaciente Acomodadores Situando aún a los espectadores La función Va a comenzar A pesar de lo elevado De la entrada Todos han asistido En las primeras filas Y en los parcos Están los empresarios Los directores generales El presidente De la conferencia episcopal La señora duquesa El nuncio Notarios y juristas Corbatas deslumbrantes Perfumes importados La sobrina segunda Del ministro El dueño De los grandes almacenes Y en la parte más alta Como es lógico Auxiliares Dependientas Enfermeras Profesores Cura sin sotana Estudiantes Vendedores Panaderos Trabajadores de la construcción Emigrantes Médicos de la seguridad social Todo el mundo ha venido Se apagan lentamente Las luces de la sala Se corren con suavidad Las cortinas Sube la música Solo se ve una luz Extendida sobre el escenario Una mesa Y un hombre abatido El ministro Los amigos del secretario Conocidos del presidente Diputados corruptos Buscadores de subvenciones Banqueros deshonestos Defraudadores de oficio Palsificadores de documentos Y sigue desarrollándose la drama Segunda escena Los actores se cruzan Planteadores de divisas Tesoreros de partidos Gente muy bien vestida Imputados ilustres Transfugas de tradición Transcesores de la ley Silencio breve Se abren las luces Y la historia continúa Mayorías absolutas Votantes fieles Leyes injustas Desalojos masivos Sobres con dinero negro Corrupción de origen Favores Cambaraches Y la mesa Sigue vacía Y el hombre pensativo Hay miseria en las calles Hay hambre en las aceras Obreros en el paro Salarios que no llegan Comedores sociales Enfermos sin camillas Alumnos sin escuela En el escenario Los actores en acción La comedia sigue Y siguen los discursos Las inauguraciones Las mentiras Cambian las luces El público se entusiasma Aplauden Gritan Se levanta Protesta la galería Al final El hombre junto a la mesa Se suicida Todo se derrumba Y el escenario Cae sobre la platea Ahora El Poema Breve La página 5 La página 6 Y la página 4 El primer poema El primer poema Que es la página 5 Había una vez Nace De observar Desde lejos Mi américa latina El arme de las rodeadas Y el deseo De cambiar las puertas El poema Una canción Un verso Que es la página 6 Lo escribí Después de leer El libro Sexto De la poetisa Portuguesa Sofía de Melo Y el tercer poema Investigación científica Que está En la página 4 Está motivado Por unas noticias Reales Muy grandes Aparecidas En televisión Y veían Que mientras hay gente Que muere de hambre Y niños Que buscan comida Entre la basura En África Científicos De diferentes universidades Incluidas las muestras Y con presupuesto Estatal Estudiaban El uso De los emoticonos En nuestro lenguaje Y en Sevilla Con nuestro dinero También Los científicos No se quedaban cortos Al estudiar Por qué los amo Saben Cuando llueve Y esto es verdad Había una vez Había una vez Hace ya mucho tiempo Así comienzan Casi todos los cuentos Había una vez Y es verdad Había una vez Había azúcar Había pan Había gasolina Había una vez Pero ahora Pero ahora no hay No hay salarios dignos Ni medicamentos Ni trabajo Para todos No hay Pero los cuentos Sigue Había una vez Pero hace Pero hace ya mucho tiempo Una canción Un verso Una canción Un verso Una balada Y cuando el poema Sale Se te transforma en cuadro Se te hace triste Se te convierte En frustración Y sin quererlo Solo observando Veo que el salario Se hace corto El trabajo Inestable El caminar Difícil Y yo Escribiendo Mis poemas Mirando Mientras Lueve La ventana Leía y recordaba Enfrente de esta gente Ignorada Episada Meo canto Si rinova No es hora De canciones Ni poemas De amor Ni de odas A la luna Hay gente En las aceras Obrero Sin trabajo Infancias Destrozadas Emigrantes Muertos Atención Sanitaria Deficiente Comedores Sociales Bancos De alimentos Protestas En las calles Pobreza Desarrollo Perspectivas Inciertas No es hora De canciones Han bajado Los sueldos De los funcionarios Públicos Hay cierre De negocios Hay pérdidas De empleo Recortes Sanitarios Pensiones Que no alcanzan Ancianos Que no esperan Y jóvenes Que marchen No es hora De canciones Es hora De salir Y de luchar Y de gritar Y de protestar Y de tomarse La calle De exigir Es hora Todavía Pero sigo Estribiendo Y afuera Mientras tanto Sigue soplando El viento Investigación Científica Me lo han dicho En la tele Y me lo han repetido Los diarios Lo he leído En Google Y las revistas Serias Lo publican Estudios Realizados Por científicos De la NASA Demuestran Que en el interior De Marte Podría encontrarse Agua Mientras tanto Investigadores De distintas Universidades Estudian El uso De los emoticonos En nuestros Mensajes Un equipo De científicos De Sevilla Ha descubierto Que los apos Tienen En el oído Interno Detectores Sísmicos Para saber Cuando Y el pasado 12 de noviembre El módulo Filar De la misión Rosetta De la agencia Espacial Europea Se posó Sobre el cometa 67 P Churyumov Yerasimenko A más de 500 millones De kilómetros De la tierra Falta agua En Tanzania Escuelas En la India Hay hambruna En Haití Y han dicho Por la tele Que la pobreza Extrema Afecta A 766 Millones De personas Y yo sigo Pensando ¿Serán Sueltas Las lagas Mijas? La verdad Es que de poco Ha servido En nuestra lucha Hemos sido Tan vencidos Para la Serucidad Consumista Y por el Capitalismo Exacerbado Que nuestras Ilusiones De ayer Solo están En el Recuerdo O tal vez Las encontremos En los mercados Viejos Como viejos Recuerdos De un pasado Que no volverá Y el primer poema Mercado de las pulgas Está en la página 5 Habla precisamente De esto Los dos formas Siguientes Son muy cortos Pero quieren Reflejar La vivencia De nuestra Sociedad Actual Son Rebajas Que está En la página 5 Y Fitur Que es la Feria Internacional De Turismo Realizada Hace unos meses En Madrid Mercado de las pulgas Junto a la plaza El rasgo Mercadillo Pedónico El mercado De las pulgas Trastos Viejos Sueños Olvidados Esperanzas Idas Figuras De museo Papeles Amarillentos Palabras Sin tiempo Fotos Añejas Retratos Trasnochados Y en medio De mil cosas Una foto Gastada Una hoz Y un martillo Una estrella Un pañuelo El dibujo De Lenin Y una boina Imitando La que llevaba En el cielo Una caja Cerrada Una maleta Víctor Una revista Antigua Un montón De papeles Tal vez Estén aquí Encontraré En algún rincón Mis bares Mis volcanes Mi tierra Mis caminos De piedra La calle El agua El aire Lo que quedó De ayer Mercado De las pulgas Libros Carpetas Borras Chapas Sellos Medallas Discos Muebles De todo Pero ya desfasado Viejo Y se devuelve un poco Tal vez estén aquí Mis versos Mis poemas Las ansias de libertad Mis sueños de futuro Mis esperanzas En un mundo nuevo El viento Mis banderas Mis aneos Recorriendo las calles De este mercado antiguo Pienso en los tiempos ya idos Que nunca volverán Soy un viejo habitante De un país que no existe De un sueño no acabado De un cuento sin final Que fue esperanza un día Y hoy solo es un recuerdo Una historia pasada Expuesta en un museo O en un mercado viejo Como una cosa más Rebajas Rebajas Descuentos Ofercas Y la gente esperando Que abran las puertas De los grandes Algarcinas Rebajar a dos años La condena del banquero Al ex ministro De descuentos De la pena En dinero devuelto Ofrecen amnistía A los que declaran El dinero que tenían fuera Rebajas Descuentos Ofertas Y la gente esperando Que abran las puertas De los grandes Algarcinas Futuro En cada vidriera El mundo me saluda En cada escaparate Paisajes increíbles Playas paradisiacas Palmeras Hamacas Aguas cristalinas Siria en guerra Atentado en Berlín Palmira destrozada Nuevos asentamientos Israelíes Células yihadistas Miedo en Europa Miedo en Europa Rezando el Papa ¿Dónde iremos de vacaciones Este año? Y para terminar Dos poemas Que intentan Reflejar un poco La hipotresía Y la indolencia De la sociedad En la que vivimos Que es necesario Combatir Se trata de Hagamos lo imposible En la página 4 Y podríamos empezar De nuevo La página 3 Y por último Un poema Que nos habla De la nostalgia De la vorágine Diaria Desde el punto de vista De quien Se ha quedado A un lado En el camino Por problemas De salud Que se llama Caminando igual Hagamos lo imposible Hay demasiada hierba En el camino Ya no se ven las huellas Las zarzas Y los pedruscos Difícil